Los resultados del CIMSE Cuarto Básico y lo que tengo es básicamente el promedio del CIMSE Cuarto Básico del año 2009, si no me equivoco de un grupo de establecimientos de ocho grupos de establecimientos y finalmente de ocho grupos de establecimientos y ahora les pido cuáles de esos son los municipales cuáles de esos son los particulares subvencionados sin fines de lucro cuáles son los particulares subvencionados con fines de lucro pero antes de mostrarles eso lo que quiero que la idea con la que quiero que se quede es que fíjense lo que tenemos en cada uno de esos grupos de establecimientos es una tremenda dispersión en resultados por cierto, lo que tengo en el eje vertical perdón, horizontal son básicamente la vulnerabilidad de cada uno de los estudiantes y de cada uno de los establecimientos mientras más vulnerable el establecimiento peor es su resultado porque en nuestro país pesa mucho el origen socioeconómico ¿no es cierto? de los niños y en el eje vertical lo que tengo es el promedio del CIMSE y lo que quiero por ejemplo si ustedes toman este índice de vulnerabilidad de carga eso es básicamente 60% de los alumnos son vulnerables ustedes ven una tremenda dispersión de resultados pero ven para estos establecimientos para estos establecimientos para estos establecimientos si yo realmente me estoy comprando el discurso de la equidad de la igualdad de la calidad ¿qué es lo que me interesa? me interesa que todos estos establecimientos mejores que todos estos establecimientos que están ahí mejores que todos esos mejores y potenciados que tienen buenos resultados que están arriba o sea no me importa tanto desde ese punto de vista si hay establecimientos con fines de lucro o sin fines de lucro o sin fines de lucro ¿no es cierto? si es que realmente mi motivación central de nuevo vuelvo a repetir es calidad y equidad ¿por qué no me preocupa tanto? porque tengo en todos los grupos de establecimientos buenos establecimientos y en todos los grupos tengo establecimientos malos lo que me interesa a mí es que los malos ojalá se transformen ¿no es cierto? bueno para que ustedes salgan de ¿no es cierto? ahí están los distintos establecimientos municipales particulares son mencionados con fines de lucro particulares son mencionados sin fines de lucro en Chile existe entre paréntesis existe establecimiento de educación particular con fines de lucro desde 1860 o sea tiene 150 años casi igual que la logia en el logro a lo mejor están no relacionados de nuevo siempre estamos mirando los establecimientos y la política educativa no se mete al interior de la sala de clase pero fíjense estos son 150 establecimientos seleccionados aleatoriamente con resultados en el CIMS y cada una de estas líneas muestra la dispersión que existe al interior de cada establecimiento ¿no es cierto? si eso es así y de nuevo estoy pensando en ese futuro porque hoy día no tenemos esas políticas si uno está pensando en el discurso de la calidad y la equidad nosotros deberíamos estar metidos dentro de la sala de clases y tratando de apoyar a estos niños que están aquí que se están quedando en todos los establecimientos estos son como digo 150 establecimientos elegidos aleatoriamente nosotros necesitamos políticas educativas para atender a estos niños que se están quedando a rezagar que políticas educativas tenemos hoy día para atender a niños que se están quedando a rezagar en la educación escolar los detectamos ¿podemos detectarlos? no podemos detectarlos no tenemos los instrumentos para detectarlos pero además si los detectáramos no sabríamos cómo abordarlos porque no tenemos la institucionalidad capaz de abordar eso bueno estamos tratando de avanzar en esta línea nosotros tenemos la ley de aseguramiento la calidad no quiero detener más algunas de las cosas que estamos haciendo vean ustedes cómo estamos aumentando los recursos justamente en prekinder en kinder en la básica para tratar de abordar los desafíos que suponen por supuesto muchos de estos recursos son insuficientes pero estamos viviendo en esa dirección generando las condiciones las capacidades para que el sistema escolar vaya progresando pero esto no es una carrera de un gobierno esto es una carrera de muchas generaciones ¿no es cierto? que de alguna forma tienen que perseverar en estas cosas que yo estoy planteando yo me voy a saltar todo esto para ir a educación superior de nuevo nosotros necesitamos nosotros estamos estamos avanzando en este eje perdón si ustedes miran lo que se está haciendo el país en los últimos años desde fundamentalmente desde la creación de la ley de subvención escolar preferencial y de las reformas de la ley general de educación nosotros lo que está haciendo el país es avanzar desde un nivel de escasa exigencia para los establecimientos para todos los actores del sistema educativo un sistema de mayor exigencia se está moviendo por así decirlo horizontalmente ¿no es cierto? en esta en este eje ¿de acuerdo? todas estas cosas son discutibles pero todos los países se han estado moviendo en este eje nosotros históricamente teníamos mucha impunidad en el sentido que los establecimientos podían tener permanentemente más desempeños y no había ninguna acción concreta para corregir eso ahora como país estamos avanzando en ese eje estamos elevando las exigencias pero nos falta desarrollar este eje nosotros no tenemos un buen sistema de apoyo a los establecimientos y indudablemente si tenemos grandes exigencias en el caso en apoyo los establecimientos no son capaces de alguna forma de sortear esas exigencias es lo que se va a producir en el sistema escolar en desmoralización básicamente si yo tengo una exigencia no soy capaz de cumplir porque no tengo suficiente apoyo lo que se produce típicamente es desmoralización entonces hacia el futuro de nuevo nosotros como gobierno estamos trabajando en esto pero esto va a ser una tarea de varios gobiernos tenemos que crear un buen sistema de apoyo para los establecimientos ¿no es cierto? que les permita a los establecimientos frente a las nuevas exigencias poder despegar y abordarlas razonablemente por último quiero mencionar que las demandas hacia la educación van cambiando mucho más rápido de lo que ustedes creen por ejemplo aquí hay un estudio que cito y que no es tan nuevo y que está hoy día actualizando ese estudio que demuestra cuáles son las demandas del mundo laboral que son una de las tantas demandas que el sistema escolar tiene que abordar ¿no es cierto? y en los últimos 30 años esto ha cambiado dramáticamente lo que se busca ¿no es cierto? son básicamente incapacidades no rutinarias analíticas y en cambio están en retirada todas las que son rutinarias manuales rutinarias cognitivas si ustedes miran el sistema escolar y las actividades que hacen los niños los estudiantes dicen por favor les pido que entren a la sala de clases casi todas nuestras actividades están acá ¿no es cierto? y muy poco hacia acá estamos teniendo un desfase de un estudio que acaba de salir publicado del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra de nuevo para la educación técnica y profesional un tremendo desfase entre las demandas de los empleadores y la oferta que estamos entregando típicamente lo que piden los empleadores son habilidades no cognitivas en el caso de la educación técnico profesional perseverancia esfuerzo compromiso virtualidad nada de eso nosotros entregamos en la educación técnica y profesional pero además nosotros tenemos un énfasis excesivo como decía anteriormente en las habilidades cognitivas en el proceso educativo ¿no es cierto? y todos nuestros desarrollos de test de examen ¿no es cierto? van en esa dirección sin embargo la evidencia explica bastante clara que son tanto más importantes que las habilidades cognitivas o las no cognitivas o las socioemocionales o las blandas si ustedes quieren ¿no es cierto? fíjense que este es un indicador esto viene con datos de Estados Unidos son los salarios por hora de los 30 años de una persona ¿no es cierto? y este es como un mapa porque si uno sepa estos son salarios más bajos suben hasta acá los salarios más altos si ustedes ven yo puedo tener este eje que muestra la distribución de las habilidades cognitivas este es el eje de la distribución de habilidades no cognitivas si yo me muevo por este eje puedo no tener habilidades cognitivas o estar en el bajo nivel de habilidades cognitivas pero si tengo habilidades cognitivas altas estoy mejorando mi salario los salarios mejoran mucho más cuando tengo los dos grupos de habilidades ¿no es cierto? pero también por ejemplo la probabilidad de grabarse en la universidad que es un tema que está hoy día en la discusión ¿no es cierto? si uno mira aquí la probabilidad más alta en llegar casi a uno cuando yo tengo el máximo de habilidades cognitivas y no cognitivas en esta distribución pero si tengo solamente habilidades no cognitivas igual me puede ir relativamente bien y si fíjese usted yo puedo sin habilidades no cognitivas perdón puedo tener muchas habilidades cognitivas y la probabilidad de graduarse en la universidad no aumenta ¿y qué estamos haciendo nosotros como sistema escolar? enfatizando solamente las habilidades cognitivas tenemos es cierto que es difícil medir habilidades no cognitivas es cierto que es una complicación para los docentes pero tenemos que trabajar para avanzar en una cosa que sea mucho más asociada a lo que realmente nos están pidiendo de nuevo es tener un desafío de los próximos dos años un desafío de los próximos 20 años ¿cómo creamos un sistema escolar que sea receptivo a estos dos tipos de situaciones? bueno la educación superior como yo decía voy a pasar rápidamente la promesa de acceso está siendo satisfecha ¿no es cierto? el gasto que estamos teniendo está más o menos incompatible con nuestro nivel de desarrollo ¿no es cierto? y lo que debería pasar si nos comportamos como los países más ricos que nosotros es que vamos a ir aumentando nuestro gasto per cápita a medida que vayamos avanzando y aquí hay una discusión ¿no es cierto? con qué combinación público-privada vamos a hacer esto si nosotros nos comparamos internacionalmente nuestro gasto público es muy reducido comparado con el gasto privado ¿no es cierto? y lo más probable entonces y de hecho algo de eso es fácil si ustedes miran el presupuesto de educación del año 2012 la educación superior creció fuertemente estamos moviéndonos a una combinación público-privada con mayor preponderancia pública ¿no es cierto? y eso probablemente va a seguir en el futuro porque nosotros la pregunta es cómo usamos efectivamente esos recursos para producir los cambios que queremos producir la particularidad de Chile es que casi todo el gasto es privado y nos vamos a ir moviendo a un sistema donde hay una combinación público-privada mucho más fuerte la pregunta es cómo lo hacemos para que esos gastos sean efectivos pero si queremos que esos gastos sean efectivos una preocupación importante ¿no es cierto? es que efectivamente los estudiantes que van a la educación superior puedan progresar nosotros tenemos todavía tasas de excepción relativamente altas aquí están las tasas de excepción para distintos conjuntos instituciones eso significa un gasto ¿no es cierto? que se pierde de alguna forma si ustedes quieren ponerlo en esos términos se pierde valor económico en esta situación nosotros tenemos que corregir esa situación estos niveles de excepción no son mucho más altos que los que nos consideran en otros países pero son más altos son mucho más altos pero son más altos y de alguna forma entonces tenemos ahí un desafío después fíjense esta es una carrera elegida aleatoriamente creo el derecho el derecho que fue elegida aleatoriamente de futuro laboral y lo que demuestra es cuál es el valor de la carrera ¿no es cierto? para distintas universidades acá abajo está la universidad este es el promedio si no me equivoco el promedio del sistema este es el promedio de los muchos este es el promedio de las universidades privadas y lo que llama la atención es la tremenda heterogeneidad porque uno dice bueno, derechos no es una carrera que uno pueda pensar de que los costos son demasiado distintos de una universidad a la otra sin embargo tenemos diferencias de 260% en el valor de la carrera ¿qué es lo que hay detrás de esto? por supuesto hay instituciones que son más complejas que otras parte de la diferencia están ahí pero esa complejidad ¿por qué habría que financiar el financiamiento? es una pregunta vale discusiones que están sobre la mesa ¿cuál es la calidad del sistema de educación superior? y lo que tenemos son ¿no es cierto? básicamente hay dos hay confusiones en el debate por una parte tenemos una heterogeneidad de instituciones que de alguna forma fue buscada cuando de nuevo vuelvo a la discusión cuando en 1990 se decidió ir a un sistema masivo en un sistema masivo ninguna parte del mundo no tiene instituciones iguales de educación superior hay una tremenda heterogeneidad en los sistemas poco masivos ¿no es cierto? muy existentes como alemanes las universidades se parecen más en los sistemas que son muy masivos las universidades son muy distintas por ejemplo Estados Unidos ¿no es cierto? el 6,7% de las universidades en Estados Unidos son universidades de investigación compleja todo el resto que tienen menor complejidad no son necesariamente docentes lo mismo pasa en general está pasando en América Latina de las 4.000 instituciones que hay de educación superior en América Latina solo 60 son universidades de investigación pocamente tan 67 no me acuerdo el número del saco las 4.000 solamente 67 todas las demás universidades menos complejas en términos de investigación no son instituciones docentes ¿por qué? porque América Latina también está apontando la masividad igual como lo hizo Chile antes y esto pasa en el Asia pasa en Australia pasa en la Finlandia que son países que han apuntado a la masividad entonces ahora sin discutir eso sin valorar por así decirlo la generidad uno tiene que preguntarse bueno pero ¿cómo nos aseguramos que ese sistema heterogéneo sea realmente de calidad? nosotros tenemos ahí un suficiente desarrollo en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad ¿no es cierto? y eso un poco se está en cuestionamiento de nuevo todos los países están enfrentados al mismo dilema no somos nosotros tenemos que avanzar hacia crear el sistema de aseguramiento de la calidad que nos dé a todos garantías y probablemente es un trabajo no de ahora nosotros vamos a presentar un proyecto a mediados de año sobre esto pero esto va a ser un trabajo permanente de los futuros gobiernos también esto va a tener que revisar va a tener que revisarse permanentemente bueno está la naturaleza de las instituciones nosotros tenemos que clasificar a nuestras instituciones de una forma distinta después de decir algo sobre eso tenemos que pensar una nueva forma financiera a los estudiantes y también a las instituciones otras discusiones menos visibles porque tal vez son tanto más importantes que las anteriores la duración de los estudios superiores nosotros estamos demorándonos hoy día según datos provistos por nosotros para la OECD el promedio 6,32 años es lo que se demora un joven a obtener su primer actitud en Chile 6,32 años para el promedio de la OECD es 4,32 2 años más a 2,5 millones de pesos 5 millones de pesos ¿cuál es la razón de eso? ¿son nuestros profesionales mejor que los profesionales de la OECD? algunos dirán que sí pero discutir no tenemos ninguna articulación entre las distintas instituciones la posibilidad de partir de una institución y terminar en otra como ocurre en los centros de Europa tercero o no sé no sé cómo hacer algo ¿cuál es la orientación de los fondos públicos de educación superior? ¿qué es lo que realmente queremos financiar? ¿nos hemos hecho esa pregunta? discutimos por cuánto aporte fiscal directo cuánto aporte a las regiones ¿qué es lo que queremos financiar? ¿tenemos alguna discusión sobre eso? ¿hemos desarrollado una discusión sofisticada sobre eso? y yo creo que si nos ponemos la mano en corazón tenemos que decir que no en cambio lo que vemos en Inglaterra hoy día lo que vemos en Alemania lo que vemos en Australia es que ¿qué queremos financiar con los fondos públicos destinados a educación superior? ese es el debate primero nosotros no tenemos eso y bueno es un tema que se viene para los próximos 20 años formación contínua crecientemente la gente se cambia el trabajo tiene que formarse en una alternativa ¿cuáles son los programas de formación contínua que nosotros tenemos sofisticados y valiosos? además de los diplomados que claro no está activo desde el punto de vista de los ingresos a las universidades pero no sé desde el punto de vista del valor que aportan a esos profesionales ahora un tema que para mí es crucial y que estaba tratando de ponerlo en la agenda es que nosotros no tenemos universidades que estén jugando en la Grandes Ligas y para los próximos 20 años tenemos que apostar a que podamos tener no todas nuestras universidades en Estados Unidos o en Inglaterra digamos las universidades que juegan en la Grandes Ligas son 10% del total ¿no es cierto? pero ¿dónde están nuestros 10%? ¿qué posibilidades reales le estamos dando a nuestras 6 y 5 universidades chilenas que puedan jugar en la Grandes Ligas? con nuestro sistema de financiamiento que yo creo que es bastante anacrónico ninguno pero además a pesar de que esto lo prometió el gobierno del presidente Lago lo prometió el gobierno de la presidenta Bachelet lo prometió el gobierno del presidente Peñer y nosotros lo vamos a cumplir la idea era duplicar el dato en investigación y desarrollo si ustedes se recuerdan todos los gobiernos han estado planteando esa meta y esa meta no se cumplió y lo que ha pasado y esta es la tensión principal que tiene el sistema de educación superior como nosotros hemos aumentado el número de jóvenes que ingresan a la educación superior y esos jóvenes son de menor ingreso los recursos recientemente han ido a apoyar a esos jóvenes y las universidades han sufrido las universidades de excelencia porque el aporte fiscal directo se ha mantenido básicamente congelado porque se ha mantenido congelado para dar espacio para financiar a los nuevos estudiantes la promesa era que lo íbamos a solucionar con los gastos en investigación y desarrollo por eso la promesa es duplicada pero no se han duplicado los recursos entonces el aporte fiscal directo salvo en este último presupuesto que llevan varios años congelados ahora se subió un 5% real pero el gasto en investigación y desarrollo no acompañó a este cambio estructural que de alguna forma estábamos haciendo ahora es hora de pensar esto tal vez de una forma un poco distinta ¿no es cierto? bueno además nuestros indicadores son o sea gastamos poco pero además lo que gastamos gastamos no de la forma que deberíamos estar gastando entonces no tenemos patentes no tenemos ningún indicador de innovación importante esta es una forma de mirar esto y es la forma tal vez justa de mirar esto ¿no es cierto? por un lado tenemos Chile este es el promedio del gasto del 98 2006 lamentable estos datos se actualizan muy frecuentemente pero estos son los últimos datos disponibles Chile en ese periodo invirtió poco mucho más invirtió Estados Unidos pero además la forma en que invirtió estuvo muy cargado hacia ciencia básica que yo no creo que hay que invertir en ciencia básica ¿no es cierto? pero los demás países y Estados Unidos es un buen reflejo de lo que hacen los demás países invierten en investigación aplicada y en desarrollo experimental de ahí es donde vienen las patentes vienen todo lo que es innovación entonces nosotros estamos invirtiendo poco pero además con un sesgo en términos de el tipo de inversión que tendríamos que tener algunos avances en educación superior ¿no es cierto? no me voy a detener en esto porque quiero pensar un poco más en el largo plazo entonces si uno piensa en el futuro ¿no es cierto? yo creo que tenemos que promover una renovación curricular una formación mucho más general con creciente especialización el primer título debe ser mucho más breve en términos de tiempo que los títulos que estamos teniendo nuestros estudiantes ahora tenemos que tener una mucha mayor articulación entre las distintas instituciones de educación superior los sistemas en general se están moviendo en esa dirección en el mundo sino lo que sucede es que finalmente gastamos muy inefectivamente los recursos tenemos como dije ya cambiar el sistema de acreditación y en esto es tremendamente importante evitar la tentación de un modelo único en un sistema masivo de educación superior nosotros no vamos a tener un modelo único no vale la pena ¿por qué queremos tener puras instituciones complejas? tenemos que tener unas pocas instituciones complejas apostar a ellas y el resto tiene que ser básicamente docente y tiene que financiarse además algunas enfermeros que son emergentes de investigación que tienen aspiraciones ¿no es cierto? o algunas que producen en regiones bienes públicos que son importantes para el país eso requiere recursos públicos pero nosotros necesitamos ir a un sistema de puras instituciones complejas ningún país lo tiene ¿por qué? porque es un gasto de recursos nosotros no tenemos tantas capacidades humanas en esta área pero tampoco tenemos tantos recursos para hacerlo bueno un financiamiento que esté guiado mucho más por mérito necesidad y calidad de las instituciones ¿no es cierto? y aquí tenemos varios cambios que hacer de nuevo gradualmente nosotros estamos haciendo cambios en esto como gobierno pero esto de nuevo es una tarea para nuestro gobierno en parte pero también para los futuros gobiernos tenemos que estar revisando permanentemente cómo hacemos esto hoy día nosotros por ejemplo los créditos y becas corren por carriles separados eso no tiene ningún sentido la oferta que debería recibir el estudiante es una oferta conjunta de créditos y becas simultáneamente no sé cosas como esas ahora esto suena fácil pero hacerlo efectivo no es tan fácil de hecho muchos cuales tienen problemas también por eso que requiere mucho cuidado tenemos que tener agencias especializadas que administren este financiamiento la comisión ingresa fue un primer paso porque tenemos que ir a avanzar mucho más allá hoy día no es cierto parte del financiamiento está en la división de educación superior en Minedud no tiene eso en el largo plazo mucho sentido tenemos aranciones de referencia para controlar los gastos pero que no promueven calidad tenemos que transformar nuestra política en aranciones de referencia tienen que ser contenedores de los costos pero también tienen que promover calidad de nuevo esto es una tarea que va a requerir el esfuerzo de varios gobiernos no es una tarea de un día para otro así que los desafíos son enormes creo que tenemos que cambiar la forma en que ocupamos nuestras instituciones de educación superior esto es algo que hay que conversar con las instituciones pero al final tenemos mi propuesta es clasificar las instituciones en función de cinco categorías básicamente las primeras que son las de investigación que tienen carrera académica formal que tienen programas doctorados que tienen suficientes publicaciones y apostar un poquito más a esas instituciones esto no tiene que ser una apuesta discrecional sino que exigencia de estándares las instituciones que cumplen esos estándares para tener un tratamiento especial y después las demás instituciones de un tratamiento distinto que son que son que son propiamente docentes las docentes uno y dos que las clasificadas funcionan algunos criterios que tengo en la cabeza pero que no voy a explicitar ahora no tienen que tener financiamiento del Estado excepto sus estudiantes pero las demás sí pueden tener financiamiento del Estado pero en distinto nivel porque tener una institución compleja es mucho más cara que tener una institución que produce algunos bienes públicos y esto tiene que ser complementado con líneas de financiamiento especial para perseguir objetivos de política pública particular lo primero es para tener instituciones que tengan cierta estabilidad en el tiempo que puedan desarrollar sus proyectos académicos ¿no es cierto? en términos de bienes que son interesantes para el Estado pero que no necesariamente reflejan la política pública de corto plazo sino que el deseo de tener buenas instituciones de educación superior y eso tiene que estar complementado con líneas de financiamiento para perseguir objetivos concretos de política pública por ejemplo nosotros este año estamos estableciendo convenios de desempeño con las facultades de educación para perfeccionar los programas iniciales de formación de profesores ese es un objetivo de política pública ¿no es cierto? que queremos marcar por así decirlo lo que están haciendo las instituciones de educación superior pero no tienen por qué ser parte del financiamiento permanente de las instituciones y creo que es tremendamente importante la revisión de los gobiernos universitarios en línea con lo que ha sido la experiencia internacional particularmente la europea ¿no es cierto? que tenía modelos muy parecidos a los nuestros pero que ha cambiado radicalmente la forma en que se generan los gobiernos universitarios y a partir de eso se ha podido avanzar en mucha mayor economía para esas instituciones y en un equilibrio mucho más adecuado entre participación y gestión moderna institucional con eso tengo más láminas pero creo que con eso voy a terminar para no aburrirlos más pero eso es un poco lo que yo veo hacia los 20 años que quedan digamos un enfoque general es poco discutir sobre políticas concretas pero creo que esto sobre la situación tanto en educación escolar como en educación superior que hay que abordar muchas gracias las preguntas que ustedes quieran hacer por favor hacedlas hasta el lado del escrito y el ministro va a tener que es gustoso la oportunidad de contestar lo hacemos con el sistema plástico vamos a pasar gracias el ministro dice que a mi la voz es capaz de gracias me preguntan por la posibilidad de una educación superior estatal fuerte y gratuita yo diría que nuestra educación superior estatal es fuerte o sea, muchas de nuestras instituciones estatales hoy día están en un muy buen nivel y de hecho cuando uno piensa en las instituciones que podrían estar dentro de las instituciones más complejas indudablemente que hay varias estatales a diferencia de lo que pasa en el sistema escolar yo creo que por distintas razones que no quiero entrar en la discusión uno no tiene educación escolar pública fuerte entonces aquí hay una diferencia que hacer para respecto de la gratuidad que yo creo que es el tema más de fondo la pregunta yo lo he sostenido, lo sigo sosteniendo que a mí me parece que es una política tremendamente injusta y lo voy a expresitar en forma muy cruda yo tengo una facultad de ingeniería comercial de la Chile cuyos egresados a los 5 años de labor están en promedio ganando 2 millones de pesos si ustedes revisan la última planilla de la AFB las cotizaciones el salario promedio bruto en Chile son 390.000 pesos si ustedes me dicen independientemente de la discusión tributaria ¿dónde tengo que poner yo las lucas? para ponerlos en términos prácticos por cierto, yo no la tengo que poner en financiar a ese joven que después a los 28 años va a estar ganando 2 millones de pesos sino que la tengo que poner en aquellas personas que vienen, cuyos hijos vienen de origen humilde y que necesitan una educación preescolar de mayor calidad que necesitan una mayor educación escolar que necesitan una educación técnico profesional de mucho mayor calidad que estamos entregando si me suena un recurso después de hacer todo ese proceso estamos gastando 3.100 pesos por persona en los consultores de la salud por lo tanto lo que estamos entregando no es malo pero es insuficiente y así podemos seguir con muchos ejemplos lo que tenemos que hacer en términos de prioridades antes de darle educación gratis a esos jóvenes a ustedes me pueden decir bueno, pero hay jóvenes que vienen de otras carreras que no van a tener esos ingresos bueno, para eso existe un sistema que es muy superior que es lo que estamos trabajando que es el crédito contingente al ingreso ¿no es cierto? una persona vale en función de sus ingresos no en función de una cuenta fija que puede ser muy alta ¿no es cierto? eso es la purificación que hicimos al proyecto del crédito grabado del Estado justamente establece que nadie va a pagar más allá del 10% de sus ingresos muy duro creemos que esa es la forma más correcta de abordar un problema con la educación